hola a todos esto es la bitácora del curioso aprendiz la recomendación cultural semanal de letras encadenadas soy maxi curcio te invito a nuestro episodio de hoy freaks es una película de terror impactante e inquietante un objeto de culto inusual estrenado en 1932 y dirigida por todos browning el siempre espeluznante y gótico director que convierte a la presente película en una nave insignia capitalizando el éxito de la mayor universal con drácula un año antes un circo en absoluto convencional que nos presenta diversas aberraciones humanas una bacanal de monstruosa vanidad la vida real es excesivamente más extraña que la ficción más sensacionalista y vaya si lo saben los guionistas que adaptaron el relato spurs de todd robbins publicado en man's magazine en febrero de 1923 willis goldberg y leon gordon firman esta grotesca curiosidad traspuesta al celuloide y censurada por las leyes instauradas por el código hayes browning desafío a una timorata audiencia con esta ambigua obra moral un sórdido melodrama acerca de artistas transhumantes de auténtica performance bizarra la exhibición sin tapucos acerca de las anomalías de la naturaleza humana le valió al director el destierro durante décadas hurgando en los horrores que pretendía humanizar su ambición afrontó un duro precio a pagar víctima de los conflictos y las problemáticas de tan osada y contradictoria puerta si freaks exploró nuestras pesadillas más macabras la atracción compulsiva por parte del autor hacia temas tabú le valió el mote de artista maldito y su genio se resentiría por siempre esto fue la bitácora del curioso aprendiz la recomendación cultural de letras encadenadas soy maxi curcio nos encontramos muy pronto